Esta tragedia en la Universidad de Río Cuarto es otra manifestación del desfinanciamiento impuesto desde el gobierno y de la mercantilización a que someten a las universidades por fondos privados y a la voracidad empresaria, políticas que se ejecutan con la complacencia de funcionarios universitarios, por lo que consideramos que también hay autoridades que son corresponsables de lo sucedido. Advertimos que si no se toman medidas de manera inmediata por parte de los máximos responsables a nivel nacional, hechos de esta naturaleza se irán sucediendo en todo el sistema, colocando a la ciencia y la educación públicas en una situación de irreversible colapso. Por todo el expuesto al gobierno nacional, ministerios y secretaría de políticas universitarias y al CIN exigimos a que se declare la emergencia laboral en el ámbito de las universidades nacionales, b que se realice la más completa investigación de lo sucedido a efecto de establecer responsabilidades y el correspondiente castigo, c que de inmediato se realiza un relevamiento de las condiciones de seguridad e higiene en todas las universidades del país, con estricta ampliación de las normas vigentes y que de inmediato se asignen los fondos para garantizar la seguridad nacional, d que se conformen en cada lugar de trabajo comisiones de seguridad e higiene con representantes gremiales docentes. Por todo el expuesto y en defensa de la vida y la universidad pública convocamos a las asociaciones de base de la Conado Histórica y a todo el movimiento docente a cesar todas las actividades por 24 horas el próximo 19 de diciembre.